Tengo el gusto con... Uro Rocker de los Inferno Rockers AAA ¿Ya cuánto tiempo como luchador? Ya 28 años, bueno más bien 29 años y todavía seguimos vigentes, todavía estamos en AAA, gracias a Dios y seguimos dándole más El volver aquí a un evento como el 67 aniversario ahora de los premios Box y Lucha 2019, ¿qué es para ti? Mira, Box y Lucha para nosotros como luchadores siempre ha sido lo mejor es lo mejor que ha habido en premios, junto con otras personas más pero Box y Lucha ha sido lo número uno ¿Algo más que quieras decir o mandar salud al público? porque pues ya cerraste el año ya, sigues en tu empresa Todavía seguimos trabajando, todavía nos presentamos el sábado vamos a Pascuaro y nos va a estar en Guadalajara el día domingo con yo de AAA, a los cuales invitamos, están en la red, están todos invitados nos viajamos todavía a Veracruz, nos vamos a Monterrey todavía y cerramos precisamente en Toluca y para otro año ya tenemos flechas, todavía en el mes de la ¿Tus redes donde te puede seguir el público? Estoy en el Facebook como Muro Suco para servirles ahí pueden seguirme, pues, el suco todo Te agradezco mucho Hasta luego